vinculadas a cómo estamos en temas de marketing, algunos tips, algunas recomendaciones, nos hace pensar un poco. Y por eso siempre es bueno charlar con él, aunque sea unos pocos minutos, para ver qué se nos viene en tema de marketing. Así que bueno, los saludamos, Lisandro Ramelia, ¿qué tal, cómo estás? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Hoy voy a hablarte de un lado oscuro del marketing y particularmente de lo que es la comunicación de marketing. Justamente hago esto para poder desnudar algunas prácticas de marketing que son poco éticas y está bueno que también se hable de eso, para que la gente lo conozca. Particularmente de lo que te quiero hablar es del fanatismo en los movimientos políticos, pero no como una situación psicológica o sociológica, sino como una estrategia de comunicación discursiva. La estrategia de comunicación discursiva de los movimientos políticos que buscan, adrede, como objetivo, generar fanatismo en sus seguidores. Primero y principal, estaría bueno ver por qué quisieran hacer esto. Bueno, básicamente quieren hacer esto porque el fanatismo es una condición de seguimiento absolutamente fiel e incondicional. Si vos, por ejemplo, sos de un club de fútbol, sos de Racing, bueno, vos sos de Racing más allá de los campeonatos que tenga Racing, más allá de si te conviene o no ser de Racing. O sea, vos sos de Racing y punto final. Se acabó la discusión. O sea, eso no tiene que ver con los resultados, no tiene que ver con la conveniencia. O sea, ¿con qué tiene que ver? Bueno, no sabemos, con el fanatismo, tiene que ver con que sos de Racing, punto. No hay más nada para discutir. Entonces, cuando eso se traslada a movimientos políticos, se traslada de la misma forma. Es decir, los argumentos, y esto es muy importante, los argumentos racionales dejan de estar en juego dentro de la discusión política para seguir al movimiento político. O sea, se sigue a un movimiento político independientemente de los argumentos racionales que haya para seguir a ese movimiento político. ¿Por qué? Porque se sigue desde el fanatismo. Y el fanatismo no tiene argumentos racionales. Es seguir a un movimiento político y punto. Como el ejemplo que estábamos dando recién del club de fútbol. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando los movimientos o las propuestas políticas se caen en cuanto al ejercicio de su accionar político, se caen en el sentido de que no pueden cumplir con aquello que han prometido o no pueden justificar racionalmente, con argumentos racionales, aquellas propuestas que pretenden desarrollar o que pretenden vender en el marco de una campaña electoral, entonces es ahí donde lo que se busca como estrategia de comunicación discursiva es la generación de fanatismo. Bien, bueno, muchas gracias Lisandro Ramelia, especialista en marketing político. Lo pueden consultar en Instagram en m.com consultores.